¡Aplausos! 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 Con las colas, 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 sin iguales Lo mucho que te quede y es lo juego que me das Si quieres, si puedes, si ya no lo verás Ay, qué bonito, vaya la luna, la limón es Ay, qué bonito, vaya la luna 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.